Que a mi que 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 no con que 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 no Oh pero mira, ahi viene el gago y yo sin ninguno Yo lo que voy a hacer, voy a esperar a que el pase, los guatas aqui a ver si me apretaron Bueno ya 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 yo que entregué Y y y y esos dos atracadores que que vienen ahí Yo pensaba que me 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 habian que 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 cancelado Papa dios que que gracia, gracia, papa que dios ¿Qué me falta? ¿Qué aquel? Ay, mi madre ¿Qué pan de papi? Vi, 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 vi En la semana ¿Qué pasó? Y Y Y estaba cerrado Cerrado Ah, que nunca está cerrado Ustedes Tienen que pagar Lo que deben Mamá la paga Ah, que, que, que ¿Qué, que, 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 que ¿Qué, que, 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 que ¿Qué, que, 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 que ¿Qué, que, 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 que con mi trabajo? No, 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 no Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Loco, mira, estoy demasiado rápido Yo voy a salir ¿Qué, que, 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 que lo que deben? Páganlo Habla con mamá, mamá no caiga Espera que venga mamá Que entonces Que, que, que Que para la próxima Viene La policía pa' acá Que policía te va a mandar Que la policía pa' acá Que me voy Quítate, quítate No te me digas que me voy Todo es rápido Que, que buen fresco Que, que atrevido Que, que, que Que, que, que Que lo maten Que temprano Pero, bueno, acá ¿Y quién le va a hacer caso A ese llago del día antes? Oye, oye, lo que le falta Digo que le paguen los cuartos Si ahí supiera que esos cuartos Ya hace rato Que están encantados Y como él habla Eso me desespera a mí Eso está como loco ¿Y crees que le van a pagar esos cuartos? La verdad es que estoy diciendo Todos los días Que el mismo choto Que cada vez que se cobró a dormir Lo pongo de relajo Pero como yo tampoco Tengo pa' pagar Déjame enconder Porque el cobrador me ve ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué me queda eso? ¿Qué, qué, 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 Están relajando Que con mi trabajo ya Me vengo temprano Y no están aquí Que entonces pues Que van allí, que hablan que Que con el jefe Y le dicen que yo llego tarde Le dicen que yo llego tarde Ah, pero que con ese candado voy Que con ese candado voy Que yo no sé, que con el puerto hay que Voy a tocar, pero ya Me tienen que quejar Que alto es, que alto que me tienen a mi Que alto que me tienen a mi Tan que Que está bueno De agarrar Que rompérselo ahí, que el candado Que alto que me tienen a mi Que le voy a dejar su nota Que se la voy a dejar Eh, venga acá Usted yo lo estaba buscando Venga acá Que ya usted Que me tienes alto a mi Venga acá Usted a mí me entregó un dinero Otra día incompleto Que dinero Que yo te di Que a ti Me entregó un dinero incompleto Y quiero mi dinero Eh, yo a ti Te entregué Yo tengo que Que la factura aquí Mira Y eso que importa que él lo diga Y el dinero está incompleto Ah, que 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 Eso sabes tú Que 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 te lo bebiste Y me viene Que que hago a mí No sé, oiga Usted aparte de gago Ladrón No venga a decir Que yo me le vi ese dinero Yo lo utilicé para pagar Que usted se respeta Que 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 usted se respeta Que no somos iguales Usted y yo Que no somos iguales Como un hombre de gago Habla Venga trabajando De mensajero Y vaya trabajando Y no sabe ni hablar Ah, ah Que es un problema Y aparte de gago Ladrón Porque me roba lo mío Es el problema suyo Es el problema suyo ¿A qué hora que te voy a terminar de hablar? Que tengo Ah, rápido Si trabajo Es malo Si Si uno roba Que lo maten O O preso O O peor Ah, pero Si uno trabaja Eh, eh, eh Que como quiere malo Que como quiere malo Pero que yo No Que le devolte Usted no busca mi dinero O yo voy a ir a la policía Cu Cuidado Cuidado Voy a hablar con su jefe Para que lo despida ¿Qué que que que? ¿Qué que de qué? ¿Qué que que? ¿Qué que? Ve Popo 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 Vamos a hablar en la justicia ¿Está bien? Que ahora me viene a mí Con un disparate Como que yo soy ladrón Que yo soy gago Que mal hablado Pero como quiere malo Que uno trabaja Si quiere buscar El pan Pero que uno ladrón Que vaya en el jefe, que anda en la policía Pero cuando lo agarre otra vez Oh, pero mira Ahí viene el gago Y yo sin ni uno Yo lo que voy a hacer Voy a esperar a que él pase Los guatas aquí A ver si me apretaron Y si me lo apretó ese jodido Porque yo lo que me voy a liquidar No, no, no Oye, escúchame, escúchame No, no, no Cuidado No pasa nada, mi hermano No pasa nada, mi hermano Mira Eh, tú sabes que yo ¿Y qué fue? Cuidado No, no, no Oíte Que yo sé pelear Oíte No, 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 mi hermano Tú sabes que yo Te iba a decir A ver si tú me consigues Un menudito Ahí entiendo yo ¿Qué, qué un menudo? Sí Aquí entre nosotros 25 mil pesos El Día Que es un menudo 25 mil pesos Papá, pero yo te voy a pagar tu cuarto Y a prestarme lo que tú vas Yo te voy a devolverlo tú Que la cosa es que yo no sé nada de ti Pero tú me vienes a mí con Con un menudito Ah, pero que yo no sé nada de ti O sea que lo único del barrio Tú entiendes que no califica para la vaina Soy yo Porque yo veo que a todo el mundo le presta Tú Yo no preto Yo vengo que a buscar Y a entregar ¿Ok? Oye lo que tú vas a decir Investígate eso Y tú me haces el favorcito De conseguirme ese dinerito Porque tengo la mujer embarazada Y no tengo ni siquiera Como cuando el muchacho vaya a salir Lleva a la mujer a una clínica O comprarle dos pamples Porque tú sabes que son cosas que necesitan Ahora Si tú eres un gago Consciente Una persona que valga la pena Entonces tú me ayudas a mí Te lo voy a dejar En otro momento yo vengo Donde te va a preguntar Pero piénsalo bien Y le estás prestando a una gente Que se respeta Ten mucho cuidado ¿Cómo que? ¿Qué me convenció? Voy a A ver Si Si te lo presto Ojalá que me preste ese menudo Eso sí que si me lo presto Me desaparezco del barrio Aunque sea por dos meses Y si me viene con bailar Yo le digo No, no, no Ustedes se van a llevar De un bendito gago Una gente que no sabe Ni siquiera hablar Eso inventando Voy a la compañía Donde él trabaja Y le digo que fue el que se los robó Que en ningún momento Yo he pedido dinero prestado Porque yo soy una gente Que se respeta Y no le coge su dinero prestado A ciño nadie Pero yo voy a ver Cómo lo hago Y ojalá Ojalá y se le ocurra Prestarme ese dinero Para yo gastarlo Con los cueros Porque ya que no hay de otra Vamos a ver Y bueno Ya, ya, ya Yo que entregué Y eso Dos atracadores Que vienen ahí ¿Verdad? ¡Gracias!